Y hola que tal chicos sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega del canal Chicos el día de hoy estamos aquí porque quiero mostrarles el mejor gestor de archivo para nuestro dispositivo IOS Es decir este gestor que tenemos por acá vamos a mostrárselo para que ustedes puedan ver Que fácil es pasar documentos, archivos, fotos, música, todo tipo de información a nuestro dispositivo IOS Para que no tengamos nada que envidiarle a los dispositivos de Android Así que chicos quédense en el video que ya volvemos Y bien chicos como les dije al principio del video el día de hoy vamos a traer el software de iCarphone Como gestor de archivo como el mejor gestor de archivo ya que anteriormente habíamos hablado de este software Pero como aquel que nos permitía transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo a otro El día de hoy vamos a mostrar esta nueva función que tiene que funciona como un gestor de archivo Para esto lo que tenemos que hacer es dirigirnos directamente a la página de TenorShark Donde vamos a descargar el software directamente de la página oficial Como siempre chicos este tipo de software no es gratuito Y yo les voy a dejar en la descripción del video un cupón de descuento Para que tengan un 30% menos a la hora de descargar este software o a la hora de comprarlo Pero chicos créanme que de verdad vale mucho la pena hacer la compra de este software Ya que vamos a poder pasar nuestras fotos, nuestras músicas, nuestros archivos De una manera bastante fácil como lo haríamos en un dispositivo a otro Bien una vez estando aquí en esta página oficial vamos a ver todo lo que puede hacer este software Aquí tenemos una lista y podemos verificar si vale la pena comprar esta poderosa herramienta Está disponible tanto para Windows como también para los dispositivos Mac Por acá tenemos la opción de poder descargarlo para Mac En este caso como yo estoy utilizando Windows pues vamos a dar por acá donde dice descargar gratis Y automáticamente se empezaría a descargar el instalador Yo obviamente ya lo tengo instalado, no lo voy a instalar Pero ustedes simplemente le dan un clic, le dan los permiso de administrador Y aquí en esta parte le damos en iniciar ya con esta palomita marcada y listo El software se va a instalar de una manera bastante sencilla Vamos a cancelar todo este proceso porque ya lo tengo instalado Una vez hayan instalado el software pues le va a dejar este icono que tenemos por acá Aquí tenemos Tenor Chart, iCarphone Vamos a dar doble clic, le damos los permiso de administrador y listo Se empezaría a abrir nuestro programa Ya con el programa abierto vamos a ver lo fácil que es pasar los archivos directamente a nuestro dispositivo iPhone O si lo tenemos en el iPhone vamos a ver como podemos pasarlo al ordenador sin utilizar iTunes Que esto es lo mejor de todo En el programa de iTunes que es el programa oficial de los dispositivos iOS Pues se hace bastante complicado pasar los archivos directamente al dispositivo iPhone o a la computadora Pero con este programa lo vamos a hacer como si fuera un dispositivo Android Lo mejor de todo chicos se encuentra en esta pestaña que tenemos por acá que dice gestión Al irnos por acá nos va a pedir que conectemos el dispositivo Y bien chicos una vez hayamos conectado el dispositivo vamos a ver este menú en la parte izquierda Que nos muestra todas las informaciones que podemos pasar al dispositivo o del dispositivo hacia la computadora En este caso podemos ver que podemos transferir fotos, audio, videos, incluso los contactos, los mensajes, las aplicaciones y algunos libros que hayamos comprado Todo esto lo podemos transferir directamente al dispositivo o a la PC Bien vamos a empezar por una de las partes más importantes que es como pasarle música al dispositivo Para esto únicamente ya con el dispositivo conectado nos situamos en la parte que dice audio Y como pueden notar yo no tengo ninguna música acá en el dispositivo Simplemente le doy en importar y aquí me aparecen dos opciones Seleccionar archivo o seleccionar carpeta La parte de seleccionar archivo es si queremos elegir los archivos uno por uno Y carpeta pues obviamente para seleccionar un grupo de archivo En este caso para hacer la prueba yo voy a seleccionar un archivo Se me va a abrir esta pestaña para yo poder seleccionar la música Voy a seleccionar una de esta y únicamente le damos en abrir Y se estaría importando la música directamente al dispositivo de una manera bastante fácil Ya esta música la podemos encontrar directamente en la aplicación de Apple Music Que tenemos instalada ya por defecto en el dispositivo Aquí tenemos la música y la podemos reproducir sin ningún tipo de problema Esto es en cuanto a la parte de música En cuanto a los videos si queremos pasar alguna película o algún tipo de video que tengamos en nuestra PC Simplemente nos situamos en la parte que dice videos Y de igual manera le damos en importar Nuevamente seleccionamos un archivo o una carpeta En este caso seleccionamos los archivos Elegimos cualquier video que tengamos por acá Le damos en abrir Y también de manera sencilla se estaría pasando Dependiendo de cuanto ocupe el video pues se va a demorar en pasar Pero es algo bastante fácil y bastante rápido de hacer Cabe mencionar que estos videos no los vamos a encontrar en la galería Si no en la aplicación de Apple TV directamente en la parte de biblioteca Y así pueden hacer con todas estas funciones que tenemos por aquí Y en cuanto a las fotos para poder pasarla al dispositivo o del dispositivo a la computadora Debemos descargar un software llamado iCarphone Que va a estar directamente en la tienda de aplicación App Store Yo le voy a dejar el nombre por acá en pantalla Para que le estén descargando de forma gratuita Esta parte de descargar la aplicación en el dispositivo no es obligatorio Pero tiene bastante ventaja Ya que si importamos nuestras fotos así sin descargar la aplicación Pues no vamos a poder eliminar las fotos a través del dispositivo Si no que si queremos eliminar cualquier foto o cualquier imagen que hayamos pasado Tendremos que entrar acá en la computadora Así que les recomiendo que descarguen la aplicación que es totalmente gratuita Y así pueden eliminar cualquier foto directamente del dispositivo En caso de que no lo deseen le dan por acá donde dice importar foto Y le dan en que si Yo en este caso lo voy a hacer directamente sin descargar la aplicación para ahorrarme tiempo Descargar la aplicación no tiene ciencia Simplemente entran al App Store Buscan la aplicación de iCarphone como se muestra por acá en pantalla Una vez lo hayan descargado le dan por acá donde dice ya instalado Y se le va a empezar a importar todas las fotos Yo le voy a dar por acá donde dice importar fotos rápidamente Le doy en que si y automáticamente se empezaría a pasar la foto directamente a mi dispositivo Y de esta manera es que podemos pasar todo tipo de multimedia a nuestro dispositivo iPhone Con simplemente hacer unos cuantos click A diferencia de cuando utilizamos el programa de iTunes Que tenemos que estar sincronizando Y muchas veces no es exitosa la transferencia de multimedia Y como dato adicional ya para finalizar el video con este programa También podemos hacer copia de seguridad Y poder restaurarla en nuestro dispositivo En caso de que hayamos perdido nuestra información Y tengamos que restaurar el iPhone Podemos realizar una copia de seguridad Y volver a instalarla en el dispositivo Y bien chicos eso ha sido todo por el día de hoy Espero que el video le haya gustado Que haya sido de mucha utilidad Que hayan podido pasar sus fotos, videos o música Y que sea de provecho este maravilloso software Recuerden que los links van a estar en la descripción del video Para que ustedes puedan descargarlo directamente De la página oficial de TenorChart También les voy a dejar un código Para que tengan un 30% de descuento A la hora de comprar este software No olviden suscribirse Dejarle un me gusta al video Cualquier duda o comentario Dejenlo por acá debajo Que yo con gusto les voy a estar respondiendo Nos vemos en un próximo video tutorial Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!